Hola, mi nombre es Elval, estamos el 27 de julio del 2012 en el futuro del oro. Vamos a ver lo que ha sucedido en este día y lo que va a suceder. Bueno, este día abre el mercado europeo en el 16, 13.9 con un mínimo del 16, 11.7 mil 611.70 dólares la onza de oro y tenemos como máximo del día 1628.1. La tendencia ha sido alcista, el precio sigue ganando terreno y ahora tenemos una pequeña retracción aquí para ver si continúa la tendencia alcista. Aquí tenemos nuestra EMA de 200 que todavía indica que es alcista aunque ya la rompió, pero veremos si aquí lo rebota o no. Otra vez se ha dedicado el precio a subir en las últimas horas. Estamos de las 3 de la mañana hasta el último a las casi 6 de la mañana. Ha estado subiendo. Ahora ha dado por subir en las últimas horas previas a la entrada de Nueva York. Veremos a ver si nos da algunas entradas buenas. Hoy es viernes. Bueno, ahí viene el tren. Voy a poner nuestro stop. Nos rompió. Lo más probable es que se vaya para arriba y nos den nuestro target. Vamos, vamos por eso. Bueno, creo que fue todo por hoy. Ay, Dios mío, wow. Hijo de Dios. Con lo que me gusta estar dentro del mercado tanto tiempo. Bueno, ahí nos sacó. No hay más que decir. Bueno, parece que iba a dar una entrada intermedia. Vamos a ver si tiene todas las intenciones de bajar. Hijo de Dios, como se está entreteniendo. Ahí dio la entrada. Vamos a ver si se tira o no. Vamos, vamos, vamos. Parece que no tiene muchas ganas, pero... Esperemos en Dios no se regrese. Bueno, si me rebaça aquí, no funciona. No, 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 no. Parece que fue mala idea. Bueno, no, no. Bueno, estamos fuera. Bueno, es todo por hoy. Mi nombre es Eleval y nos vemos la próxima semana, ¿no? Semana mala, charla fuera. Gracias.